Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el Señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí con nuestra novela diaria. Estamos con el eterno venado, Everlasting Summer, y con la ruta de Euliana, mi pequeña Urs, yo le llamo la pequeña Urs, ya lo sabéis. Vale que no es como cuando grabé la primera historia, que salieron el final bueno y final malo de Semyon, también fue mi primera novela gráfica, pero la pequeña Urs seguirá siendo siempre la pequeña Urs en todas las historias. Así que continuamos, creo que si no me equivoco, porque esto lo grabé ya hace bastantes días, que justamente acabamos de terminar la partida de cartas, habíamos perdido contra Euliana, y entre comillos, habíamos perdido porque realmente lo hice en formato rápido, daba una opción de perder contra no sé qué, para adelante, no me apetecía jugar otra vez a las cartas. Así que nos salimos para afuera a terminar el torneo, continuamos con la historia. ¿Hacia dónde debería ir? Bueno, podemos ir hacia muchos sitios ahora mismo, pero según leo aquí, simplemente me da la opción de esperar con Euliana. Entonces, en la cantina no, nos podemos ir por allá a dar una vuelta a cualquier lado, por ejemplo, a la plaza Genda, perfectamente. O podemos irnos a la embarcadera a dar una vueltica, una parada de autobús, playa, no sé. Pues no sé dónde irnos, no sé dónde irnos. Yo qué sé, a la plaza, vamos a dar una vuelta por la plaza. Llegué a la plaza y tomé asiento en un banco. Simplemente, permanecer frente a la estatua de Genda resultaba ser una buena idea. Por primera vez hoy, finalmente sentí como de cansado estaba. No había ninguna luz en la ventana, por lo que Olga debería estar durmiendo ya. Qué raro, ayer ella me esperó. Entré en la cabaña, tranquilamente me cambié y me estiré en la cama. Cuando lo piensas, mi situación no se ha esclarecido nada hoy. De hecho, me he pasado todo el día haciendo cosas inútiles. Incluso nunca hubiera pensado en hacer algo como esto en el mundo real. Aunque tenía mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tendría que estar aquí en total? Era todavía un misterio. Tal vez una eternidad, o quizás solamente quedaba unos pocos minutos. Simplemente no quería pensar sobre el pasado, sobre cómo llegué a este campamento. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía realmente muy cansado. No solamente emocionalmente cansado, sino también físicamente, psicológicamente y Dios sabe qué más. Solo quería que todos y todos se largaran, empezando por mis propios pensamientos. Quería que alguien resolviera este lío, por sí mismo. O al menos, sin mi necesaria ayuda. ¿Y qué ocurre si me quedo atrapado aquí para siempre? Entonces tendré que acostumbrarme a ello. Y así sin más, yo no estoy preparado. Mi conciencia se me escapó volando lentamente y se volvió progresivamente más difícil concentrarse en alguna cosa distinta. Quizás sea mejor esperar hasta mañana. Me di la vuelta y caí dormido. Empezamos el tercer día. La noche dejó tras de sí una sensación de ansiedad. Me desperté estando exausto tanto física como mentalmente. Me ocurre siempre. Ves imágenes increíblemente lucidas en tu sueño. Como si estuviera en una gran producción de cine hollywoodiense. Con un guión lleno de giros. Actores cotizados y efectos visuales multimillonarios. Y entonces despiertas por la mañana sin recordar absolutamente nada. Eso es lo que trataba de hacer. Recuperar las imágenes mostradas por mí relajadamente. Pero esa parte de mi memoria estaba vacía. Una de dos. O estaba archivada o estaba formateada del todo. Eran las siete de la mañana según el reloj. Hoy parecía ser un pájaro madrugador. Olga todavía estaba durmiendo. Abrigándose estrechamente con su manta. Abrigándose tan estrechamente en un verano caluroso. Me levanté estirándome y me acerqué al espejo para echarme un vistazo. Mejor me afeitaba. Qué idea más rara. Antes dos veces al mes era suficiente. Pero ahora no era necesario en la forma en que me veía. Tampoco encontré una cuchilla de todas maneras. Sé que eres un crío. Eres un yogurín todavía. No tienes que afeitarte. Incluso, ¿para qué la necesito? Si tengo el aspecto de un adolescente de 17 años como mucho. Bueno, pequeño inciso. Yo con 17 años ya tenía unas barbas que pa' qué. Y tenía un colega. Tenía y tengo un colega que ahora mismo es un barbudo. Se parece al de... Al de la serie esta de coches de Gas Monkey creo que se llama. Algo así. Al que es el mecánico. Unas barbas así grandotas tiene el colega. Pero él con 15 años ya tenía más barba que mi padre. Como curiosidad solamente. Venga, acabamos con el inciso. Incluso, ¿para qué la necesito? Si tengo el aspecto de un adolescente de 17 años como mucho. Así... El desayuno no puede empezar antes de las 9 de la mañana. Y eso significa que tengo mucho tiempo. ¿Qué puedo emplear en pasear y asearme, por ejemplo? El agua ya no parecía tan helada como el día anterior. Al contrario, su agradable frío me ayuda a animarme y a volver a la realidad. Tanto como se pudiera decir real. Los polvos para dientes no parecían estar pasados de moda. Un rápido pensamiento me sobrecogió, ya que no eran tan diferentes respecto a la pasta de dientes. Cuando retorneé a la cabaña, Olga ya estaba levantada. Ella estaba de pie frente al espejo peinándose el cabello. Buenas mañanas, Semeón. ¿Buenas? Debido a la falta de sueño, mi cabeza estaba todavía canturreando y los pensamientos estaban juntos todos revueltos. Sin embargo, no me arrepentí de levantarme en vez de dormir como habitualmente dos o tres horas más. ¿Cómo es que te levantaste tan pronto? Pues solo ocurrió. ¿Y sin el pañuelo una vez más? Permíteme. Lo haré yo mismo. No es difícil. De camino a la cantina. No lo creo. Hazlo ahora. ¿Te olvidaste de que hay que formar antes de desayunar? ¿Cómo podría olvidarlo? ¿Y de qué va la formación de hoy? Discutiremos el orden del día. ¿Y cuál es el orden? Hablando francamente, me trae sin cuidado que pudiera haber en el orden del día para nuestra valiente tropa de pioneros. Estaba mayormente interesado en dónde estaría nuestra brava líder o nuestra pequeña armada de pioneros durante las siguientes 12-15 horas. Quizá me las arreglaría para alejarme. ¿Averigüemos eso en la formación? Ella me hizo una astuta sonrisa. Olga, ¿sabes? Mi estómago se enojaría. Mejor que... Bueno, ya sabes. Creo que está bien perderse la formación una vez. Todos cogerían asco si no me pudiera contener allí. ¿De dónde salía todo ese coraje? Tienes cinco minutos más. Me preocupa si necesitaré más tiempo. ¿Podrías explicármelo ahora mismo, por favor? Claro que intentaré que no sea así, pero solo por si acaso me lo pierdo. ¡Oh, está bien! En nuestra lista para hoy está limpiar en ciertos lugares del campamento, organizar los libros de la biblioteca y otras tareas menores. Y, por supuesto, tenemos una fiesta de baile por la noche. Ya lo verás tú mismo. Ahora debes tomar parte en las actividades del campamento. Apuesto que sí. Por supuesto. Y ahora mejor que yo... Vamos, empieza a irte. Salí fuera de la cabaña y me escondí detrás de los arbustos esperando que Olga se fuera. Normalmente no tenía una razón peculiar para comportarme de esta forma. Pero mi voz interior me estaba diciendo que no tenía nada que hacer en la formación. Después de que la líder del campamento se fuera, volví a la cabaña y decidí esperar para el desayuno ahí. Bueno, no tengo intención de tomar parte en la vida de la comunidad hoy. Limpiar y organizar. Eso no era lo que alguien de mi situación debería estar haciendo. Dos días han transcurrido. Ya aún estoy en el mismo lugar en el que comencé. Todos los inquilinos parecían ser perfectamente gente común. No estaban involucrados en ninguna conspiración. No se comunicaban con aliens y no tenían ni idea sobre viajes espaciales. Claro que cada uno de ellos era un poco particular. Pero estas peculiaridades no se salían tampoco de lo normal. Aún más, habiendo conocido cualquiera de estos pioneros en mi mundo habitual, no sospecharía nada raro. Parecían ser incluso más normales y naturales que, digámoslo así, mi propio yo. Esta forma de razonar era bastante lógica. La parte ilógica era la ausencia de respuestas. Gente ordinaria en un lugar no ordinario. Eso ya lo he escuchado y visto. En alguna parte. Docenas de pioneros, o incluso más, viven sus vidas habituales y hacen sus cosas del día a día. Ellos no entienden que el mundo que les rodea no es lo que parece ser. Vale. Pero este es su punto de vista. En cuanto a mí, no estoy familiarizado tanto con el mundo del campamento Sovionok como sus inquilinos, incluso si parecieran comportarse como personas normales bajo las mismas circunstancias. Tengo que escoger aquí y ahora. ¿Está esa gente involucrada en lo que me está ocurriendo? ¿Pueden darme alguna respuesta? ¿O tengo que buscar la verdad allá afuera? Eso es... Se me ha venido de repente, eso es expediente X. La verdad está allá afuera. Me parece que estoy yendo demasiado lejos con mis ideas. No hay una multitud de pioneros hambrientos habitualmente cerca de la cantina. O incluso dentro de la cantina. Probablemente muchos de ellos ya hayan tenido su desayuno antes de las 9 de la mañana. Eso es mejor aún. Dos es compañía, tres es multitud. Lena estaba sentada en el rincón más alejado de la cantina, perezosamente pinchando con su tenedor una masa amorfa que se parecía vagamente a gachas de avena. Desayunar con ella parecía una buena idea. Podemos tener una conversación tranquila. O al menos intentar tener una. Estaba de camino hacia su mesa cuando de repente alguien me agarró de la manga. Zenya, la bibliotecaria. Coge tu comida y ven, tenemos que hablar. ¿A qué estás esperando? Estaba un poco confundido. Perdona, ¿no es un poco demasiado repentino? ¿Qué ocurre? Coge tu comida y siéntate. Supongo que ella juzga su comportamiento como algo completamente normal. Lo siento, pero se lo prometí a Lena. Está bien, espera un minuto. Vale, dejarme que mire en la lista. Perder contra Uliana en el juego de cartas. Y esperar con Uliana. Pero es que esa opción no la he tenido yo. Cuando nos daba la opción de qué hacer, no tenía la opción de esperar con Uliana. Porque ahora sí que pinta aquí Zenya. Es no prestar atención a la conversación de Zenya. Pero, a ver, deduzco que tendré que seleccionar. Está bien, espera un minuto. Para poder no prestar atención a su conversación. Así que, está bien, espera un minuto. No estoy seguro de por qué, pero acepté la invitación. ¿Y si puedo aprender algo nuevo? Total, ella es una rata de biblioteca. Un minuto más tarde estaba sentado frente a Zenya. Con la bandeja hay un desayuno sencillo en ella. Gachas de avena, dos huevos escalfados, cuatro piezas de pan de trigo, una salchicha hervida y un vaso de compota. Vaya desayuno, tú. Bon appétit. Gracias. Decidí actuar con educación tanto como pude. Y también comer pulcramente, sin mascar ruidosamente y sin derramar pedazos de comida o vertir la compota. Bueno, ¿y de qué quieres hablar? Hoy en la biblioteca... No estaba escuchando a partir de ese punto. Inmediatamente recordé las palabras de Olga sobre las actividades previstas para hoy. No lo olvides. ¿O qué? Dije que no te olvides de visitar la biblioteca después de comer. ¿Por qué? ¿Estabas escuchando? Pues obviamente, ¿no? Claro. No. Admití honestamente. El rostro de Zen ya se enrojeció. Luego se volvió verde y finalmente adquirió un suave color morado. Hoy, después de comer tú en la biblioteca, ¿lo pillas, zoquete? ¿Zoquete? ¿Qué clase de insulto es ese? A pesar de que un pionero nunca debía ser una palabra de usar una palabrota, ¿cómo podía olvidar esta norma? Oh, sí, claro. Discúlpame, por supuesto. Estaré ahí. Normalmente, realmente no estaba planeando ir a ninguna parte. Pero si quieres que alguien hable, primero necesitas sacrificarte un poco. Por cierto, ¿qué año es? Me he olvidado totalmente de cuál es. Decidí jugar limpio. Me miró perplejamente y respondió. ¿Tú has vuelto... Es que tú no. ¿Te has vuelto completamente loco? Sinceramente, así es como me siento en estos últimos días. Zen ya no respondió. Bueno, ¿y en qué año estamos? Sonríe amablemente. Escucha, ¿por qué no visitas la enfermería? ¿Me dirán en qué año estamos allí? Oh, por supuesto, y mucho más. Zen ya se levantó y se dirigió hacia la salida. Espera, ¿no terminaste tu desayuno? Pero parecía como si ella ya no fuera a volver. Estaba terminando de masticar la salchicha. Sabía a un cable de par trenzado. Me pregunto si tendrán un acceso a internet aquí. Supongo que no. Un pionero sentado en la otra mesa se dio cuenta de que estaba hablándome a mí mismo. Y me observó. Le sonreí y le saludo en respuesta. Tras semejante saludo amistoso, él, por alguna razón, abandonó la cantina rápidamente sin terminar su desayuno. Habiendo acabado con el desayuno, era el momento de buscar algunas pistas. Un rato después, finalmente, llegué a la enfermería. No tengo nada que hacer en dicho lugar. A pesar de que la enfermera parecía preocuparse bastante, era mejor mantener las distancias con ella. Semejante benevolencia era en realidad espantosa. Ella quizá debía saber algo, pero simplemente yo no tenía coraje para entrar en la enfermería. Aún más, no tenía motivo alguno. Ni uno solo. Inmerso en mis propios pensamientos, no me di cuenta de que la enfermera estaba en el porche. Hola por ahí, pionero. Ella se acercó. Debes encontrarte mal. ¿Has venido a por una medicina? No, no, yo estaba solo dando vueltas. Oh, haciendo novillos. Ya veo. Pero ya que estás aquí, tengo una tarea importante para ti. Le hice una mirada inquisitiva. La palabra tarea me hizo sentir inquieto. Sonaba como algo inevitable. La enfermera sonrió con malicia. Ambos me ayudaréis a hacer el inventario del suministro de medicinas, las que han llegado hoy. ¿Ambos? ¿Quiénes somos? Tal vez lo oí mal. Pero ¿con qué palabras se puede confundir ambos? Hola. Lena apareció por detrás de la enfermera. Resulta raro que no me haya dado cuenta de que de ella hasta ahora. Ven aquí después de cenar. Ya le he explicado todo a Lena. Ella te dirá qué tienes que hacer. Medicinas, ¿eh? Suministradas hoy. Pero Olga me dijo que ningún autobús llegaría hasta un par de días. Así que hoy hubo visitantes en nuestro campamento. Sí, llegaron de la ciudad esta mañana. ¿Por qué lo preguntas? Solo curiosidad. Muy bien pues, pionero. Entonces esta noche, después de cenar, estarás aquí. Quizá yo... Apenas se hacía notar Lena en todo el rato. Claro, tiene la capacidad de permanecer invisible como un habilidoso ninja. ¿Podría hacerlo yo sola? De ninguna manera. Hay demasiadas cajas. Y un pionero siempre está preparado. ¿No es así, pionero? Me hizo una mirada y una sonrisa intimidante. No quiero pasarme todas las noches haciendo algo como esto. Tengo también otras cosas más importantes que hacer. Pero rechazar esta petición sería en verdad inapropiado. Si no fuera Lena quien estuviera aquí, ni me lo pensaría en largarme. Vale, 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 vale. Vale, tenemos que mentir a la enfermera. ¿Por qué? Porque es lo que nos dice la ruta. Es dile a Viola que Olga te ha pedido un ayuda esta noche. Mentir a la enfermera. Entonces, ¿sabes? Olga me pidió que ayudara esta noche. Quizá no debería haberle mentido. Debería pensar antes de decir algo. Oh, de verdad. ¿Y en qué se supone que la ayudarás exactamente? Eso iba peor. Pero decidí permanecer en mi estrece. ¿Su cabaña? Ella me pidió que la limpiara, ordenara las cosas y todo eso. Apuesto a que ya sabes el caos que tiene esa cabaña. Claro. ¿Ella te pidió que lo ordenara su armario también? La enfermera me miró intensamente. Tanto que el fiasco de Napoleón en la batalla de Waterloo parecía ahora una pequeña molestia comparado con mi actual fracaso. Iba a decir algo, pero ella continuó hablando. Vale pues, pionero. ¿No las arreglaremos sin ti? Discúlpame, pero ya ves. Dije y miré a Elena. Ella seguía mirando el suelo como antes, mientras se ruborizaba más y más. No pasa nada, me las arreglaré yo sola. Vale pues. Un silencio incómodo procedió. Quería que la tierra me tragara por mentir tan mal que probablemente ofendía a Elena. Bueno, adiós pues. Adiós. La enfermera estaba aún sonriendo con malicia. Me di la vuelta y caminé alejándome casi corriendo. Aunque de hecho realmente quería salir corriendo, el sentido común me aconsejaba no hacerlo. Mis pasos me llevaron de vuelta a la plaza. ¿Y ahora qué? Decidí visitar mi cabaña, con el fin de recoger mi teléfono. No sé dónde me hallaré hoy, pero tener un reloj siempre es útil. A pesar de que tener un reloj de pulsera es más fácil. Repentinamente escuché una melodía distinta, la cual surgía a través del ruido habitual de este campamento. La escuché atentamente. Suena como una guitarra eléctrica. Tres acordes repetitivos, no mucho más. Pero esta melodía todavía era algo más cálida, como si se usara un tubo de vacío para amplificar el audio. ¿Podría haber semejante lujo aquí? Definitivamente el sonido venía de algún lugar de la zona del escenario musical. Me pregunto, ¿quién podría ser? Vale, selección. No hagas caso del ruido de la guitarra y sigue buscando respuestas. ¿A quién le importa? Mejor sigo buscando respuestas. Quien quiera que fuese, ¿qué más da? Tengo mejores cosas que hacer. Volví a la cabaña de la líder. Y, y, y... Dejamos el vídeo de hoy por aquí. Ya sabéis que no me gusta alargar mucho los capítulos de las novelas diarias, de las novelas visuales. Entonces, el de hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Yo espero que os haya gustado mucho y ya veremos qué ocurre más adelante. Hemos tomado solo en este capítulo una, dos, tres opciones. Una de ellas es la de esperar con Uliana y esa, por lo que sea, no la he visto. A lo mejor en el capítulo anterior, no me acuerdo, insisto, lo grabé hace muchísimos días. Pero, lo dicho, el capítulo de hoy se queda por aquí. Yo espero que os haya gustado mucho. Y si es así, darle un gran like, una gran manita arriba, que os agradezco un montón. Dejarme todo lo que queréis en los comentarios, suscribirse y campanitas si sois recién llegados. Y nada más. Que os gustó el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.